bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad que es el tercer vídeo sobre el tema de alarmas en CCTV vamos a conversar sobre cuál sería el diagrama de un PIR y un XTROCK y cómo yo lo puedo activar detecta el PIR que es el PIR el PIR es un sensor de movimiento que tiene la ventaja que como no tiene cámara como no tiene LED no sufre del problema de que los bichos se posen en en el vídeo y te manden falsas alarmas otra ventaja del PIR es que hay PIR que también son anti mascotas que dependiendo del volumen y del peso puede activar o no activar la la sirena o el XTROCK vamos el diagrama del PIR paso un poco rápido porque este tema ya lo vimos en los vídeos anteriores el diagrama del PIR el PIR simplemente tiene 4 cables tienes que encenderlo lo enciendes con una fuente de 12 voltios tiene fase neutro él enciende y vas a ver que dice normalmente cerrado y común normalmente cerrado recordemos que en los otros vídeos era normalmente abierto el cual era el botón de pánico normal que eso significa que yo debo de colocar en el firmware del grabador normalmente cerrado en el firmware en el grabador debo de colocar normalmente cerrado donde es la en este caso viene a ser la entrada ese es un punto que hay que tomar en cuenta bien lo enciendo le pongo una un de ese macho le coloco en la fuente los lo emprendo lo enciendo yo sé que es un dispositivo de entrada igual que corresponde al igual que en el caso del botón de pánico yo sé que es la segunda fila en este modelo en este diseño y me voy a colocar en este caso en el número 2 tengo 3 agujeritos pero el número 2 me dice que corresponde a la alarma número 2 finalmente el diagrama del pire sencillo ya lo enciendo normalmente el común siempre va a tierra el común siempre va a tierra recordemos que en la prioridad era que el neutro iba a ti a común en este caso tenemos común va a tierra y normalmente cerrado yo lo voy a ocupar es el 2 ya que el 1 estoy utilizando para el botón de pánico el 2 estoy utilizando para colocarlo es el pire el diagrama de la sirena como vimos anteriormente simplemente es el cable de neutro la fase la va a colocar a la fase del del estrobo el neutro lo va a colocar es al común el neutro al común fíjense que siempre en el común van a recibir es el neutro y tenemos es normalmente abierto coloco a la parte negativa de la sirena esto ya vimos en el vídeo anterior nada más y de ahí debe de funcionar si quiere saber cómo hacer la notificación push igual que hicimos en el vídeo anterior saludos